Vámonos a esta entrevista especial, El Circo de la Vida. ¡Qué barbaridad! Me entregan este libro. Hoy está con nosotros Eduardo Tirado Huerta. Él es escritor. Presentación de su libro El Circo de la Vida. Quiero que le den un aplauso porque aquí está con nosotros. ¿Cómo estás, Eduardo? Muy bien, muchas gracias. Bienvenido, mi muñeco. Gracias por estar con nosotros. Nosotros te hicimos hacer tanta cosa para arriba y para abajo, pero ya llegaste aquí con nosotras. Gracias por acompañarnos. A ver, platícanos de ti, Eduardo Tirado. ¿Quién es Eduardo Tirado? Platícame. Tengo 26 años. Soy originario de Puebla. De Puebla, eres de Puebla. Muy bien. Y pues efectivamente este es mi primer libro que tardó 8 años en escribirse y 5 meses en edición. O sea, desde los, ¿qué será? ¿Desde los 18 años empezaste a hacer tu libro? 18, 19 años. 18, 19 años. ¿Qué te motivó a hacer este libro? Bueno, las ideas que me motivaron a hacer este libro son muchas. La primera fue crear una historia que fuera atrapable para el público. La segunda es porque creo que se ha perdido en México la lectura de poesía o el gusto por la misma. Por la misma, sí es. Y entonces, pues, por esa idea nació el circo de la vida. Bien. A ti se, o sea, a ti se te vino en la mente el crear esto, el hacer este libro, algo que te motivó. A ver, platícame. O sea, llevaste 8 años en terminarlo. Está muy bien hecho el libro también. Sí, así es. Pero a ver. Sí, así es. El libro consta de 21 actos. Un arlequín. Esos 21 actos te llevan por diferentes emociones. Ajá. Esas emociones las puedes sentir en un circo, en un espectáculo, en una obra de teatro. Ándale. En lo que sea, ¿no? O si nos vamos a la vida real, cuando enfrentamos un problema económico, cuando enfrentamos una muerte de un familiar, no sabemos qué hacer. Entonces, debemos estar preparados para el siguiente acto. Es decir, no importa lo que... O sea, no decaerte. Seguir para los diferentes actos que se te presenten en tu vida. Sí, y sonreír siempre. Siempre sonreír. Eso es bien importante. Aquí lo estoy viendo, lo que tú estabas mencionando, acto 6, la muerte de María. Acto 5, este amor filial, que esto es bien importante. O sea, tienes que estar preparado. Ves cada uno de los actos y te involucras en estos actos también. Así es, porque dice que el personaje fuera el lector. El lector. O sea, nosotros somos el personaje del circo de la vida. Exactamente. Cada quien que tengamos este libro en nuestras manos y que vamos a llevar la lectura, somos los personajes entonces. Exactamente. Y como tal, tú puedes sentir alegría, tristeza. Tú puedes sentir coraje, enojo. Puedes amar, puedes odiar o puedes querer hasta matar. ¡Stop! ¡Qué barbaridad! Fíjate todo lo que te puede hacer un libro. La lectura de un libro, que esto es muy importante. Ya estás teniendo participación. Alondra Espinosa desde Zapopan dice, bendiciones y mucho éxito para José Eduardo Tirado Huerta. Te mandan saludar. Muchas gracias. De Tonalá también te mandan saludar, José Eduardo. Muchas felicidades. A ver, dime sobre este libro, El circo de la vida. ¿Te vas a presentar en la fila? Estamos planeando hacer eso. Todavía no lo estamos considerando, pero es una pequeña posibilidad. Pues a lo mejor sí se va a hacer. Perfecto. ¿Dónde lo encontramos? El libro lo pueden encontrar directamente conmigo. Ustedes me escriben a mis redes sociales. ¿Que se integren a tus redes? Sí. Bueno, primero que visiten mi página, que es eduardohuerta.com. Y ahí directamente de la página oficial encuentran los enlaces a mis redes sociales. Dime una cosa, Eduardo, ¿por qué te tardaste ocho años? Bueno, escribieron... ¿Por tus actos? ¿También? Quizás. ¿Te los empezaste a vivir? Sí. De cierta manera sí, pero el libro no es fácil de escribirlo. No. No es fácil como decir, ah, vamos a una mesa y me siento, ¿no? Respeto a muchos escritores. Quizás no estoy a nivel de un Paolo Coelho, de un Gabriel Márquez, pero he marcado mi propio estilo. Este es tu estilo. Sí, en donde pude expresar mis emociones de tal manera que se sintieran reales. En cada acto hay desgracia, en cada acto hay amor, en cada acto hay muerte y hay felicidad. Qué intenso eres, qué bárbaro. Y cuando lo terminaste, ¿qué dijiste? A publicarlo. ¿Pero cómo te sentiste? ¿Feliz? Feliz, nervioso, noche de... Desvelos, enojos, de todo. De todo. Sí. Pero mira, ya está aquí, ya está aquí tu bebé, el circo de la vida, que yo creo que es recomendado para toda la familia o para ciertas edades. Para, digamos que toda la familia, pero menos para niños. Para niños no. Bueno, perfecto. Esto es muy importante, entonces se pueden integrar a tus redes, que se conozcan, que eso es interesante, Eduardo, y que puedan adquirir este libro, este gran libro, El circo de la vida. ¿Algo más que desees agregar, Eduardo? Pues, pues, que próximamente estamos planeando una obra de teatro de libro. Ándale, ahora hasta obra de teatro. Oye, sería padrísimo con todos estos actos. Pero, a ver, ¿cuántos actos son? Veintiuno. ¿Y crees que en una obra de teatro entren los veintiún actos? No vamos a adaptar todos porque sería complicado, pero vamos a poner más empeño en los más relevantes del libro. Y, por supuesto, ya estamos en tratos con Gandhi para poder distribuirlo en toda su cadena. Perfecto, eso me encanta. ¿La ayuda, el apoyo lo tuviste de tu familia? Claro, claro, mi familia es lo más importante para mí y gracias a ellos, gracias a Dios, pude sacar este libro que también, pues, tiene que ver mucho mi editora, ¿no? Así es. Pues, sin mi editora el libro no existiría. Exactamente. Y sin mi familia, mucho menos. Y sin Dios, tampoco. Ay, qué bonito. Un aplauso. Muchas gracias, muñeco. Te deseamos todo el éxito, te lo mereces. Gracias por esto y aquí te espero cuando realices la obra. Exacto. ¿Sale? Ándele, pues. Muchas gracias. Felicidades. ¿Algo más que desees agregar para nuestro público? Nos vemos pronto y tal vez en la fil de Guadalajara. Así es. Gracias. Felicidades, Eduardo.